José Luis Peláez, campeón de España de las ruas motrices, de la Copa de Conductores, estamos viendo ahí un montón de cosas. Enhorabuena, temporada redonda. Pues sí, muy contentos. El trabajo del equipo se ha reflejado en el resultado final. Ha sido un rally duro, nos ha costado mantener la concentración. Mucho nervio, mucha tensión. Estamos obligados a ganar, un poco dependiendo del resultado de Paniceres y demás. Pero bien, al final ha salido bien y súper contentos de haber obtenido el campeonato. ¿Tenemos algún plan para la temporada 2015? Estamos ahí cerrando cosillas. Asfalto queremos correr con R2 y tierra, pues estamos a ver qué cerramos. Bueno, pues a disfrutar de esta victoria, que estáis muy contentos todos. Aquí muchos gritos de júbilo, así que a celebrarlo. Muchas gracias a todos. Gracias.